Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Acá les traigo una colaboración amistosa de tres excelentes canales, la cual el reto consiste en dibujar a Broly de la nueva película de Dragon Ball Super que se estrenará en este año. Así que acá les muestro los dibujos del canal, primero el de nuestro amigo Estilo Art, luego el de nuestro amigo Dibujo Jesús y el de este servidor John de Dibujemos A. También les comento que les dejaré una encuesta donde podrán votar por el dibujo que más les gustó y en la descripción estarán los links de sus canales. Así que sin más, les mostraré el proceso de cómo realizar el mío. Ok amigos, para comenzar quiero darle un pequeño tip con relación a este dibujo. Es que dibujando a Broly pues, me gustó el rostro de Broly y estaba realizando el dibujo en una hoja de bloc marca Caribe de 34.28 centímetros y lo hice en forma vertical, la cual pues en momento de estructurar lo que es la parte del hombro y los brazos no me iba a entrar completamente en la hoja. Entonces, ¿qué fue lo que realicé? Simple y llanamente agarré lo que es una hoja de la más fina que utiliza el bloc y lo que hice fue copiar el dibujo, la parte de la cara que es lo que me había gustado para poder realizarlo en la hoja en forma horizontal. Copiamos todo el dibujo con un lápiz HB y en la parte de atrás vamos a utilizar un lápiz 6B o 8B esto con la finalidad de poder pasar lo que queríamos a la hoja horizontal y vamos a marcar encima de la hoja para que el rostro de Broly o lo que queramos pasar se nos quede grabado en la hoja donde vamos a continuar con el boceto. Voy prosiguiendo con el boceto, acá voy a delinear lo que es el rostro para afinarlo, ¿ok? Y ya que en esta oportunidad pues voy a aprovecharlo para enviar unos saludos a nuestros amigos del chat de WhatsApp un saludo Nicolás Osorio Segovia, un saludo para Melvin Risi, un saludo para Zaylin Valverde un saludo para Emanuel Landa, un saludo para Ken Dodder, un saludo para Estilo Art Vamos entonces a proseguir con lo que es la realización de este dibujo de Broly Y bueno, como podrán apreciar voy ya realizando la parte de lo que es el torso, los pectorales y hay que reconocer que Broly es un personaje abruptamente musculoso y se me dificultó un poco En principio como pudieron apreciar, vieron que lo estaba realizando con lo que es la armadura pero al final cambié de opinión y quise realizarlo sin la armadura detallando todo lo que es la musculatura de este personaje Como le indiqué, para este dibujo utilicé lo que es un lápiz HB y también utilicé un portamina de lina HB para las zonas más finas Actualmente pues hay ya oficialmente la imagen de Broly y pues quise realizar este dibujo con relación a ello ya que está próximo a estrenarse esta película que es al final de este año Voy afinando la parte de las manos la cual siempre se me ha dificultado y siempre lo he dado a conocer en la mayoría de mis videos de que se me dificulta mucho realizar lo que son las manos Ya teniendo la parte de lo que es los abdominales pasamos a lo que es el resto del traje que va a ser poco debido a que solamente estaba mostrando una parte de este personaje, no lo hice completamente Ustedes se preguntarán, pero por qué no lo hice realmente completo Bueno, les explico el por qué Realmente es que estoy acostumbrado a realizar dibujos extremadamente grandes Entonces no soy una persona que me gusta realizar dibujos tan pequeños se me dificulta mucho Y bueno, acá pues ya vamos a comenzar con lo que es el delineado y utilicé lo que es un marcador punta extrafina de la marca Sharpie que me ha servido de mucho, es muy bueno y un estilógrafo de 0.5 de la marca Pelican Bien, borramos todo lo que es el grafito para que no se nos ensucie lo que es el dibujo Y bueno, procedo a darle color con los colores prismas, colores colares comenzando con el negro Quise darle acá un toque de brillo rojo que aparece en el trailer de la película y bueno, luego de ello utilicé lo que fue un verde pasto en zona más oscura un verde primavera que es tirando como amarillo y al final utilicé un amarillo canario Esto realizando una forma de degradado Disculpe realmente por la cámara sé que tenemos nueva cámara en el canal pero hay un pequeño detalle y es que en la cámara me estaba grabando un formato de MPG al momento de pasar la información a mi editor pues realmente no lo reconocí así que tuve que realizar un protocolo de conversión de MPG a MP4 y bueno, bajó un poco la calidad pero ya sé que para la próxima tengo que corregir este evento Bien amigos, para las zonas de la piel lo que utilicé fue el color negro el color café oscuro el color café claro también utilicé lo que es el color rosado el color naranja primeramente y luego el rosado y con el rosado vamos a presionar en todas las zonas para que vaya haciendo el difuminado o el degradado como pueden apreciar yo estoy aplicando lo que es el marrón claro o el café claro muy levemente para las zonas más claras fue un dibujo que lo realicé en aproximadamente dos horas realmente me costó más fue el boceto la estructuración del dibujo recuerde que en un dibujo siempre lo más importante es el boceto puedes dedicarle las horas que sea necesario pero es importante porque al final es mejor tener un buen dibujo que un buen coloreado bien, para la parte de lo que es la muñequera utilicé lo que es el negro el gris el azul copenaje el azul cielo y el blanco para difuminar y para lo del traje utilicé fue el negro el verde jungla el verde primavera y el blanco para el otro resto del traje utilicé lo que fue un marcador el charpi morado y bueno, el gris aquí en los ojos quise resaltar un poco más el brillo que el bota Rory de los ojos y bueno, delineé todo el personaje con un color negro lo pueden realizar también con un estilógrafo pero a mí me gusta más con el color bien, ya pasando a esto voy a darle fondo y bueno, le voy a dar otro tics que realmente me ayudó y es que estuve pasando al marcador y se me rotó el marcador como podrán apreciar ya no tenía tinta y no me estaba marcando así que lo que hice fue lo siguiente el marcador le quité la tapa y le coloqué algunas gotas de alcohol al mismo alcohol que utilizamos a veces para cuando nos cortamos y le colocamos cerramos la tapa y vamos a batirla para que corra lo que es el alcohol y bueno ya tenemos entonces el marcador con un poco más de tinta no es que te va a durar mucho pero sí te va a lograr terminar el trabajo así que bueno con colores escolares blanco verde primavera verde jungla un poco de azul copenaje puede ser realicen los efectos del fondo del kit de Broly y bueno ya tenemos nuestro dibujo final les recuerdo que pueden comentar compartir el dibujo suscribirse al canal para que y así activen la campanita de notificaciones por supuesto darle like y bueno amigos esto es todo con relación al dibujo así nos queda nuestro dibujo final espero que les haya gustado y esto será hasta una próxima edición chau